¡Hola! ¿Qué tal? Que la buena energía esté contigo. Recuerda que tú eres amor, pasión, la buena suerte. Yo soy Javi Predice y voy a hablarte de las predicciones para esta semana. Obviamente el tarot nos va a hablar del trabajo, del amor, qué decisiones tomar, cuándo no tomar decisiones, no apresurarnos o de alguna manera atraer esa buena vibra. ¿Qué tal si comenzamos con el primero que es Aries? Para Aries vemos claramente el 5 de discos que representa Centro de Energía Positiva para la Fortuna. Si tú Aries estabas en una situación de incertidumbre financiera, que las cosas no se estaban dando, esta semana tienes la iniciación para lograr objetivos de dinero concretos. No vayas a perder el norte. Es el momento de activar esa sabiduría, ese potencial que tienes internamente Aries para atraer fortuna, trabajo, proyectos y aquellos préstamos que tal vez estás buscando. Ahora bien, dirás en el tema del amor, ¿qué es la situación que te lleva para algunos a tener pérdidas afectivas? Para los Aries que están pasando por momentos difíciles, relájense que esta semana va a venir un cambio importante y afortunado para ustedes. Que lo que convenga se queda y lo que no se va. Y en el tema de dinero, buenas noticias y a nivel familiar los problemas se solucionan. ¿Qué le parece a Aries? Vamos con el signo de Tauro. Para Tauro hay una carta que puede llevar a que existan momentos difíciles. La torre puede llevar a decisiones mal tomadas y es el momento, Tauro, de no dejarse provocar absolutamente por nadie. Si hay personas malas que están tratando de dañarte, no vayas a caer en el juego de provocación. Tauro, semana para la tranquilidad, para no dejarse llevar ni perder la calma. Tauro, el tema de negocios, el tema de dinero, el tema de equilibrio representa una fuerza fundamental y exclusiva para esta semana. ¿Qué quiere decir esto? En amores, en negocios, en proyectos, tranquilidad para tomar decisiones. Repito, no permitas que estas personas malas, tóxicas, negativas, te vayan a quitar lo que tú bien te mereces. Pero por eso debe llevar Tauro una semana tranquila en esas decisiones. Repito, no dejarse provocar en nada. ¿Entendiste, Tauro? Muy bien. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis, el tema de semana de movimiento laboral, de empresa, quiero hablar para aquellos Géminis que están buscando un trabajo, que tienen un negocio, que tienen responsabilidades económicas por cumplir esta semana. Lo que yo veo acá para Géminis está dado a triunfo. Si Géminis hace las cosas correctas, va a tener una semana productiva, positiva e importante para el dinero. ¿Qué es ser una semana correcta? Que vaya por lo suyo, que no pierda la fe, que no pierda la gana, que no se vaya a chicopalar, como se dice acá, en cosas pequeñas. Al contrario, Géminis, tú tienes una oportunidad esta semana de poder lograr objetivos financieros importantes para bien, trabajo, viajes. Hablemos de aquellos de Géminis que les interesa el tema del amor. Amor bueno, amor positivo, amor importante para dejarse querer y donde debemos replantear aquellos amores del pasado. Esto es para los de Géminis que quieren recuperar una relación del pasado. ¿Conviene o no conviene? Eso lo tienen que valorar ustedes bien esta semana. Pero el amor es bueno y es positivo. ¿Qué les parece, Géminis? Vámonos con el signo de cáncer. Para cáncer, estamos en una situación muy productiva y veo acá a un cáncer ganador, a un cáncer eficiente. Aquellos cáncer que están pasando por momentos terribles, difíciles, angustiosos. Relájense que esta semana vamos a tener la posibilidad y la buena probabilidad de encontrar ese dinero que se necesita, ese amor que te mereces. Situaciones familiares, laborales que estaban un poco irregulares cáncer, pues esta semana se acomodan a lo bien. Es más, la semana tiene sorpresas preparadas para ti siempre y cuando tu cáncer estés en esa vibración de éxito. Yo veo acá cambios de propiedad, cambios de trabajo, cambios de país, cambios de ciudad, cambios de amores. Así es que aquellos amores que no te dan felicidad se van de tu vida, cáncer. ¿Ok? Vámonos con el signo de Leo. Para Leo aparece el sol. El sol es que permite ver donde no podías ver. A ver, hablemos de estos leos, si estás en este grupo, de problemas que vienen teniendo afectivamente. Que el amor no es prosperidad. Que el amor es tristeza. Este tarot les dice que los enamorados están mostrándose para que Cupido pueda flecharles. Y que lo malo, lo complicado, lo que no han podido borrar de su vida, esta semana lo puedan hacer. Es una semana buena para ver quiénes son sus amigos, quiénes son las personas que realmente le valoran, le acompañan. Ahora, si tú, Leo, venías pasando momentos difíciles, económicos, familiares, de independencia, donde habían pérdidas, esta semana vas a poder ver lo que realmente te conviene. O sea que hay un despertar para ti, Leo. Un despertar importante para el amor, para las buenas decisiones e inclusive para los nuevos proyectos de dinero. ¿Qué te parece, Leo? ¿Ok? Vámonos con el signo de Virgo. A Virgo tengo que decirle dos cosas. La primera, si estás en una firma de documentos, hay un proceso legal. Esta semana yo veo a Virgo triunfando, canalizando y atrayendo todo aquello que bien se merece. Esta es una semana, de hecho, por cierto, de negocios, de buenas oportunidades, laborales, independientes, puestos que estás esperando, situaciones que te van a generar una sorpresa importante para ti, es lo que yo estoy viendo acá, donde todo aquello que bien tú, repito, te mereces, va a llegar. Amores tormentosos, sí, complicados, se van. No, tienes que sacarlo de tu vida. Amores bonitos, tienes que dejarlos. Pero yo sé que hay muchos de Virgo que posiblemente, como tú, algunos de Virgo, no necesitan saber del amor, sino al dinero, pues bien, el dinero es bueno. Pero en el tema del amor, déjate querer. Y aquello que necesita cuidado, cuídale, porque lo contrario le puedes perder. ¿Quedó claro, Virgo? Muy bien. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, uy, esto es buenísimo, ¿por qué? El 3 de discos, que es esta carta que vemos acá, 3 de discos, es la mejor carta que tiene el tarot. O sea que, Libra, tú vas a tener una semana importante para tomar decisiones importantes. En amores hay negocios, viajes, proyectos. Sí, puede ser que tú, Libra, estabas pasando por una situación bien irregular a nivel de dinero y las cosas no se estaban dando, pues yo tengo que decirte que esta es una semana llena de prosperidad y abundancia y oportunidad laborales, afectivas. Y cuando hablamos del amor, ese amor bonito, ese amor importante que tú bien te mereces, se da, Libra. Hablamos del dinero, el dinero está concreto, grande, positivo, productivo, va a haber más trabajo, va a haber más negocios. Aquello que tú pidas, el universo te lo va a dar, pero debes creerlo. Y en el tema del amor, déjate seducir por pasiones. ¿Quedó claro, Libra? Muy bien. Vámonos con el signo de escorpio. Para escorpio, acá hay una situación de celebración. Estos escorpio que venían en que sí, que no, con un poco de indecisión. El tarot les dice que esta es una semana fenomenal para el dinero. Demasiado importante los logros, el estudio, los viajes, los proyectos que tengan, están dados para bien. Es una semana arrolladora, escorpio. Pero ¿dónde están esos escorpios que necesitan dinero? Levanten la mano. Yo sé que tú necesitas dinero. Va a llegar ese dinero. ¿Dónde están los escorpios que necesitan recuperar un amor? El amor para recuperarlo en lo positivo se da para lo que te convenga, lo que no sigue alejado de tu vida. Ahora, el tema de viajes, el tema de independencia. ¿Dónde están los escorpios independientes? Que necesitan que ese negocio prospere. Hay momentos de crisis. Y recuerda una cosa. En las crisis es donde están las verdaderas oportunidades. Y yo veo acá a escorpión ganando en vez de perder. Estas son tus predicciones, escorpión, para esta semana. Vámonos con el signo de Sagitario. A Sagitario, para Sagitario. Definitivamente, la lucha que lleva para solucionar problemas de personas tóxicas, malas y negativas, se da un éxito. O sea, vas a triunfar, Sagitario. Vas a sacar a aquellas personas que hablan mal de ti. Vas a poder triunfar en aquellas situaciones económicas, familiares, afectivas, que se veían perdidas. Pero vamos a tomar un resumen. ¿En qué? El tema de dinero. ¿Cuáles son esas decisiones que tú has tomado para poder equilibrarte económicamente? ¿Sientes que son buenas? Céntrate ahí. Quédate ahí. No vayas a dar un paso atrás porque vas a tener problemas. El momento de esas decisiones que tú tomaste es esta semana. Para que sigas adelante, Sagitario, y puedas lograr tus objetivos, sea bien en independencia, sea bien laborales de un buen trabajo, que no vayas a dudar que lo estás haciendo bien a nivel laboral. Todas las decisiones que has tomado van para bien. Ahora, el tema de amores. Sagitario puede estar que sí, que no, que quiero, que no quiero. Hay algunos, Sagitario, que me están viendo hoy, que posiblemente no les interesa el amor. Pero es a aquellos que les interesa el amor que van a tener una suerte única porque esta semana se da lo bueno después de haber sacado lo malo de su vida. Sagitarianas y Sagitarianos. Estas son las predicciones para esta semana. Vámonos con el signo de Capricornio. Para Capricornio, al cual yo pertenezco, Capricornio tiene una iniciación esta semana de buenas ideas, buenos proyectos, pero hay que concretarlos. Sabemos bien que Capricornio es terco, testarudo y que muchas veces no escucha. Me incluyo en ellos. Pero este tarot dice que todo lo que la vida te está representando en dinero, en proyectos, debes hacerle caso. Sí, hay que tomar decisiones muy fuertes de sacar de tu vida personas que no le dan tranquilidad a esos procesos económicos. O sea que aquellos que te digan que tú no puedes, Capricornio, sácalos de tu vida. No, no, tú sí puedes. Vas a lograr dinero, sí. Vas a lograr proyectos, sí. Esta es tu semana. Hablemos del tema del amor. Los Capricornianos que andan con una situación complicada afectivamente, que hay escasez afectiva. Relájense que esta semana Capricornio debe tomar con calma todo lo que venga, pero ser agradecidos con lo que el universo les está dando y también posiblemente lo que les esté quitando. ¿Qué quiero decir con esto? Que Capricornio va a tener lo que bien se merece. Así que si hay conflictos y deben solucionarse, se van a solucionar. Capricornio, vamos a hablar de dinero. Y el dinero esta semana es bueno para ti. ¿Me lo crees? Bien, vámonos con el signo de Acuario. Para Acuario, queda claro, y miren los discos, estos discos que veo acá, Acuario, están dándote por ganador. Acuario tiene el juicio, todo lo que sean procesos jurídicos, negocios, firma de documento, matrimonios, separaciones. Lo que quiera hacer Acuario, esta semana lo puede hacer. ¿Por qué? Porque encuentras prosperidad y todas las decisiones que tomes, Acuario, esta semana te van a permitir éxito. Que no se te olvide. Sí, puede ser que estás viviendo un momento terrible. No hay dinero, no hay amor, no hay salud, las cosas no se te dan. Pero yo veo que el tarot te dice, atiende mental y espiritualmente el mensaje. Y es, si paso por cosas malas, no vienen para mí. Todo lo bueno viene para mí. Y predícalo y atiéndelo. Vas a lograr atraer fortuna, amores, negocios, prosperidad. ¿Qué más quieres, Acuario? Activa esa energía desde el alma. Estas son tus predicciones. Vámonos con el signo de Pis. Para Pis, estamos en condiciones extremas. Es una semana de mucho movimiento, Pis. Es una semana donde es muy probable que algunas noticias que no quieres que lleguen, vayan a llegar. El universo te está diciendo, cambias o te hago cambiar. Y es probable que Pis empiece a recibir noticias un poco negativas respecto a dinero, respecto a amor. Pero esto te está llevando a un cambio. Ahora no te me vayas a alarmar, Pis. Puede ser que ya las estés viviendo. Pero lo que yo veo acá es que tú debes emprender el camino a lograr objetivos concretos, claros. Esta semana se da en la crisis para la oportunidad que puedes tener a futuro. Esta semana puede ser que el amor que tanto confiaba o en el que tanto creías se acabe. Puede ser que el trabajo que tanto te daba ánimo o que esperabas no se dé. Es por una razón obvia, Pis. Viene algo mejor. Y recuerda que cuando las cosas no son, no son. Y debes entender que todo lo que vibra en ti, esta semana, debe estar para bien a un futuro. ¿Predicciones para ti, Pis? ¿Quedó claro? Bueno, mis amigas y mis amigos, recuerden que yo soy amor, soy pasión, soy la buena suerte. Yo siempre lo digo porque esto debes repetírtelo todo el tiempo. Soy Javis Predice y tú eres amor y tú eres pasión y tú eres la buena suerte.